Muy buenas noches, yo soy Salvador del canal de YouTube, Nuestro Espacio. Hoy estamos con la pregunta que muchos en México se hacen. ¿Qué queremos para México en el futuro? ¿Qué son las mejores opciones? Porque realmente nomás hay dos. En este caso estamos hablando de la presidencia, de las elecciones para presidencia de la República de México. En este caso están dos candidatas. Que representan diferentes aspectos de México. En este caso Xochitl Galvez, que representa al PRI y al PAN. Esos partidos que a México le trajeron en los últimos 30, 40 años. Corrupción, delincuencia, pobreza, desigualdad. Que ahora vengan a decirnos que ellos están en contra de eso. Pues, no sé, descreas. Porque, honestamente, yo no. Porque por las últimas semanas se ha visto la corrupción que hay en estos partidos. Con acuerdos repartidos hasta lo que no les corresponde. Pero vienen a decirnos que ellos tienen la solución a los problemas de México. Y luego tienen una candidata que ni siquiera va a conocer sus bienes, como es su deber como servidora pública, mintiendo. Entonces, ¿cómo vienen a decirnos que ellos tienen la solución? Cuando en los últimos 30, 40 años hicieron nada. Y no nos vayamos tan lejos. Cuando en los últimos cinco años y medio que ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRI y el PAN no han propuesto nada para el país. Lo único que han hecho es decir no a todo. No han propuesto nada para la seguridad del país. No han propuesto nada para el beneficio del país, como es costumbre de ellos. Pero ahora nos prometen decir que ellos tienen la solución a todo. Cuando ni siquiera ellos se tienen la idea de lo que hablan. O por otra parte, tenemos a la doctora Claudia Sheinbampardo, que representa a Morena y Aliados. Que es el segundo piso, construir el segundo piso, que es lo que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el bienestar del país. Con estabilizar a nuestra gente y sacarlos de la pobreza. Que atraiga mejores beneficios para el pueblo. Donde se trabaja para que nuestra gente gane mejor. Para que nuestros adultos mayores tengan su dinero y no tengan que batallar. Para que haya medicamento para todo el país. Cosa que en los otros sexenios simplemente mentían que lo habían y no era verdad. Donde la infraestructura ha sido muy vista. Y hemos visto bastantes avances. Por ejemplo, carreteras, refinerías, aeropuertos, trenes, etcétera, etcétera. Y donde se trabaja para el pueblo, para el bienestar del pueblo. Donde obviamente hay mucho más que hacer. Porque después de 30, 40 años donde gobernó el PRIAN y dejó un desastre. Lamentablemente no se puede componer en un 5 años y medio. Necesita más tiempo. Entonces, ¿en qué lado estás? ¿En donde regresen los privilegios a los más ricos? ¿Privilegiados? ¿O construir el segundo piso encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Siguiendo los pasos y los ideales de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una decisión que todos tenemos que decidir en la hora de votar. ¿Queremos lo mismo con el PRIAN? ¿O queremos seguir avanzando en el segundo piso de la cuarta transformación? Es momento de hablarlo. Es momento de analizarlo. Y momento de tomar decisiones. Porque las elecciones están muy cercas en junio ya. Y tenemos que ser responsables. Tenemos que pensar no nomás en nuestra familia, sino en nuestros vecinos, en nuestro estado, en nuestro país. Espero que me dejes los comentarios de qué lado de la historia quieres estar. ¿En qué lado de la historia estás tú? ¿Tienes al tratado? ¿Italia aplicar? ¿ivolgar no? ¿Voo? ¿Voo? ¡Voo? Gracias.